Este día nosotros los promotores de salud hemos hecho un reconocimiento humilde pero de todo corazón al señor ministro como un reconocimiento al gran esfuerzo que está haciendo por llevar salud al pueblo. Decirles que verdaderamente el agradecimiento va también al señor presidente de la república dado a que tuvo el buen ojo clínico, diría yo la experticia para saber poner a este hombre que conduzca el ministerio de salud que lo está haciendo de muy buena manera a pesar de tanta oposición que ha tenido del nivel político. Comenzaría diciéndole que nuestro agradecimiento al señor presidente de la república Nayib Bukele por haber elegido un buen elemento. Una persona moderada, una persona interesada, una persona que ha respondido ante un problema que no le esperábamos pues como es la pandemia del coronavirus a nivel mundial y en estos momentos no solamente se ha dedicado a eso sino que ha hecho un trabajo integral el señor ministro Francisco Alaví. Hemos recibido en primer lugar un buen trato para los empleados del ministerio especialmente los promotores de salud además del equipamiento que se nos ha dado pues nos han dado termómetros infrarrojos, nos han dado otro tipo de insumos que nos ayudan pues para brindar mejor atención a la comunidad. Además durante esta pandemia pues se nos ha dado diferentes beneficios por ejemplo el hecho de que nos hayan dado un bono de 150 dólares. Gracias.